La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaritía de hoy martes 30 de julio. Saludamos también a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos, por la unidad y la paz en las familias, por las organizaciones que trabajan a favor de la niñez, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por quienes cuidan a los ancianos y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Para presidir la Eucaritía, nos acompaña el Padre Geraldo de Óleo, de la Parroquia San Juan Bautista de la Salle, Setor Buenavista. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación y damos gracias a Dios por su 26 aniversario de ordenación sacerdotal celebrado recientemente. Oramos por sus intenciones y las de las personas presentes en el canal. Puesto de pies y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Antes de empezar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro Dios todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llena la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Señor, concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó Tienda del Encuentro. Él, que deseaba visitar al Señor, salía fuera del campamento y se dirigía a la Tienda del Encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la Tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después, Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo, Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días, con sus cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre lo que los temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así, aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que los temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos puestos de pie y junto al coro, escuchemos la proclamación del santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Glória a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le contestó, El que siembra las buenas semillas es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. Y los cegadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, Así será al final de los tiempos el hijo del hombre. Enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los escándalos y todos los que obran iniquidad. Y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinal de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oído para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros somos un país que no se siembra trigo. Si no se siembra eso en Europa y sobre todo en Israel. Es difícil conocer la cizaña. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, Le pregunté a la guía que me enseñara una cizaña. Y de verdad es interesante. Se parece al trigo. Se puede confundir con el trigo, la cizaña. Y lo que pasa es que el trigo, Hay una característica muy bonita. El trigo, primero el trigo da fruto. Y claro, pero la cizaña no. La cizaña no da fruto. O el frutico que da, Si uno se lo come, le hace daño. Te destruye prácticamente el estómago. Y se parece bastante al trigo. Y el trigo, al tener fruto, Las espigas hacen así, como que se inclinan. La cizaña no, la cizaña sube hasta allá arriba. Y no echa nada, sino que sube hasta allá arriba, Como orgullosa, ¿verdad? Y con esa prepotencia, pero no tiene nada. Y yo creo que es interesante. El Señor cuando utiliza este tipo de lenguaje, Esta imagen, para comparar el trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Quién es el trigo? El que da fruto, ¿no? ¿Y cuál es el fruto del trigo? ¿Qué se saca del trigo? El pan. ¿Y cuál es el pan? Lo que nos alimenta. El mismo Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano que da fruto, Es aquel que sabe dar a Jesucristo. Y se inclina. Y es humilde. Y aunque da fruto, no es prepotente, No se alta por encima de los otros. La cizaña no. El que es cizaña, aparentemente, Hace ver que tiene una cosa, Pero es un fariseo. Es bucha y pluma nada más, Como decimos nosotros. Pedirle al Señor también que nosotros Seamos siempre trigo, ¿verdad? Que demos buenos frutos. Para que a la hora de la cosecha Nos recojan. Para ser triturados y dar el buen pan. Para alimentar al mundo. Y no ser cizaña, Porque la cizaña de su destino es el fuego. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor, nuestro Dios, Todas nuestras peticiones. Vamos a pedirle al Señor, Hoy que nos ayude, Para pedir por el Papa Francisco, Para que siga anunciando su amor Y su misericordia, En esta iglesia que Dios le ha confiado. Projemos al Señor. Que le damos hoy. Pidamos al Señor por todos los enfermos, Por todos nuestros enfermos, Para que el Señor también, Lo siga fortaleciendo en medio de sus dificultades, Y sean signo del amor de Dios, Y den testimonio, De que para Dios nada es imposible. Y roguemos al Señor, Por nuestro país, Para que el Señor también, Reine la paz, En todos los que se encuentran dispersos, Y podamos ser unidos, Para marchar juntos, En esta construcción del reino de Dios, Roguemos al Señor, Roguemos al Señor, Te rogamos hoy. Acabe Padre Santo, Todas estas peticiones que te hemos hecho, Y esas que se quedan dentro de nosotros, En nuestro corazón, Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre Señor, Bendito seas por siempre Señor, Bendito seas Señor, Por este pan que nos diste, Fruto de la tierra, Y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre Señor, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre Señor, Oren hermanos y hermanas, Para que este sacrificio que es mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para la mancha y gloria de su nombre, Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, Mira Señor los dones de tu iglesia, Suplicante, Y conceda que se han recibido, Para el crecimiento y santidad de los creyentes, Por Jesucristo tu Hijo, Nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con su espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor, Debemos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo y es necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracia Padre Santo, Siempre y en todo lugar, Por Jesucristo tu Hijo amado, Por el que es tu palabra, Hiciste todas las cosas, Tú no lo enviaste, Para que hecho hombre, Por obra del Espíritu Santo, Y nacido de María la Virgen, Fuera nuestro Salvador y Redentor, El incumplimiento de tu voluntad, Para destruir la muerte, Y manifestar la resurrección, Extendió sus brazos en la cruz, Y así adquirió para ti un pueblo santo, Por eso con los ángeles, Y con todos los santos, Proclamamos tu gloria, Diciendo sin cesar, El himno de tu gloria. Santo, 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 Es el Señor Dios del Universo, Llenos están el cielo, Y la tierra de su gloria, Oh sana, oh sana, Oh sana, oh sana en el cielo, Oh sana, oh sana, Oh sana en el cielo, Bendito es el que viene, En el nombre del Señor, Oh sana, oh sana, Oh sana, oh sana en el cielo, Oh sana, oh sana, Oh sana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifique estos dones, Con la efusión de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre de su Cristo, Tu Hijo, nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado, Su pasión, Voluntariamente acepta, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió, Lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tome y coma todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Bendito es el que te adoro, Bendito es el que te adoro, Como seas por siempre, Señor, Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo y acabada la cena, Tomó el cáliz, Dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tome y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza, Anduvia eterna, Que será derramada por ustedes, Y por mucho, Por el perdón de los pecados, Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Creo en ti y te adoro, Bendito y alabado serás por siempre, Señor, Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, A celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, Acuérdate, Señor, De tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Con nuestro bispo Francisco Soria, Todos los pastores que unan de tu pueblo, Lleva a la superfección por la caridad, Acuérdate también de nuestros hermanos, Que tuvieron la esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, Y así, Con María, La Virgen, Madre de Dios, Su Esposo, San José, Los Apóstoles, Y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos, Por tu Dios, Cristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas, Por Cristo, Con él y en él, A ti Dios Padre de Impotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor, Toda gloria, Por los siglos de los siglos, Amén, El amor de Dios, Ha sido derramado en nuestros corazones, Con el Espíritu Santo, Que se nos ha dado, Digamos ahora, Con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Libro del mal, Díaz, Señor de todos los males, Concedernos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vemos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Conforme a tu palabra, Concederle la paz y la unidad, Tú que eres reinas, Por los siglos de los siglos, Amén, La paz del Señor, Este siempre con cada uno de ustedes, Y con su espíritu, Dense fraternalmente la paz, Cordero de Dios que quitas, Tú que quitas, El pecado del mundo, Señor ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas, Tú que quitas, El pecado del mundo, Danos Señor la paz, Danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, Pero en una palabra tuya, Pasará hasta la santa, El cuerpo de Cristo, Igual de nuestras almas, Para la vida eterna, Amén, Un sembrador fue asesor, Lo mejor de su semilla, Parte caí entre surco, Parte en la orilla, La primera daba fruto, Porque el agua, Porque el agua la asistía, La segunda, Se agostaba y se moría, Ni es culpa del sembrador, Ni es culpa de la semilla, La culpa estaba en el hombre, La culpa estaba en el hombre, Ni es culpa del sembrador, Ni es culpa de la semilla, La culpa estaba en el hombre, Ni en como la recibía, El sembrador que sembraba, Desde el comienzo sabía, Que dependía del suelo, La suerte de la semilla, Y sabía el sembrador, Que el fruto tiene razones, En los motivos, Que mueven los corazones, Ni es culpa del sembrador, Ni es culpa de la semilla, La culpa estaba en el hombre, Bien como la recibía, Oremos, Después de recibir estos dones, Te pedimos Señor, Que aumente el fruto de nuestra salvación, Con la participación frecuente, En este sacramento, Por Cristo nuestro Señor, El Señor esté con ustedes, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre todos ustedes, Permanezca para siempre, Podemos ir en paz, Gracias a Dios, ¿Quién será la mujer, Que a tantos inspiró, Poemas bellos de amor, Que rinden honor, La música y la luz, El mármol, La palabra y el color, ¿Quién será la mujer, Que el rey y el labrador, Que invocan en su dolor? La Arquidiócesis de Santo Domingo, A través de Televida, Canal 41, Y sus emisoras Radio ABC 540 AM, Y Vida FM 105.3, Presentó, La Santa Misa.